A fin de reconocer a los deportistas que han contribuido con su actividad y desempeño a incrementar la proyección deportiva en la Ciudad de México a nivel nacional e internacional, el gobierno de la capital mexicana entregó la víspera el Premio Estatal del Deporte 2018. A través del Instituto del Deporte, la nadadora Vianney Trejo Delgadillo y Rodrigo González López, especialista en triatlón, recibieron el galardón que se entrega año con año en cada estado de la República Mexicana. Tras la convocatoria para elegir a los dos ganadores, este año se recibieron 16 candidaturas donde participaron diferentes organismos deportivos, asociaciones y direcciones deportivas de las alcaldías. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, enfatizó el espíritu, la vocación y el valor que tienen las y los deportistas de la capital. El espíritu, la vocación y el valor que las y los deportistas de esta ciudad tienen no se hace, ya lo traen en sí. El secreto de una administración eficiente es proporcionar los espacios, generar el acompañamiento, establecer los reconocimientos como el día de hoy, que este país tiene lo suficiente para salir adelante y tiene lo suficiente sustentado en lo principal. Lo principal son los valores, la decisión, el cariño, la entrega que ustedes están reflejando. Porque ustedes nos están poniendo el ejemplo y nos están poniendo la meta, porque también como servidores públicos debemos de tener metas. Con información de José Luis Simón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.